Técnicos arreglados, muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. El día de hoy vamos a tener una charla respecto a la nueva tecnología de AMD, el APU como tal. Les agradecemos mucho esta oportunidad que nos dan de comunicarles esta tecnología. Y antes que todo, pues quisiera presentarme en lo personal. Soy David Garza, el director de tecnología de AMD, México, Centroamérica y el Caribe. Y pues estoy abierto a todas las preguntas técnicas que tengan, todo lo que sea bits y bytes, con todo gusto lo vemos. Yo no veo nada de ventas. Entonces, ya preguntas de ventas, ahí sí. Si me preguntan, ¿y cuánto cuesta? No. La verdad es que no. De hecho, soy tan malo para el dinero que así como lo recibo, se lo doy a mi esposa. Y ya me evito de problemas, ¿no? Bien, vamos a hacer a un lado un poquito esta mesita. Y vamos a empezar a ver, a presentarles la empresa donde yo estoy. AMD no es una empresa nueva. AMD es una empresa que nació el 1 de mayo de 1969. Ninguno de ustedes había nacido cuando AMD vio la luz. Yo tampoco, ¿no? Bueno, la vida me ha golpeado un poco, sobre todo en la cara, ¿no? Por eso me veo así. Y sin embargo, bueno, para que ustedes se den una idea, nuestro competidor más cercano nació en octubre del 68. Y pues eso marca que no hay en realidad ninguna diferencia en innovación tecnológica. Tal vez donde hay alguna diferencia es en el marketing, ¿no? Y por qué no decirlo, también tienen una excelente tecnología. Nuestro competidor hace muy buena tecnología, ustedes mismos la han probado. Sin embargo, la única forma en que podemos nosotros competir contra una empresa que hace las cosas bien, pues es hacerlas mejor. Y eso es precisamente a lo que nosotros nos orientamos dentro de AMD, a darle las mejores tecnologías con la mayor innovación y desarrollo tecnológico. Por ejemplo, tal vez ustedes han visto que las computadoras ahora ya se mueven sobre esquemas de 64 bits. Bueno, pues los creadores de los 64 bits que se están utilizando en todas las PCs y servidores x86 de la actualidad, los creadores somos nosotros. De hecho, toda la tecnología que se deriva de esta tecnología, de alguna forma nos pagan derecho de uso para utilizar esta tecnología. Nosotros somos los creadores. Por añadidura, aquellos días que tal vez ustedes no vivieron mucho, donde los procesadores eran de solamente un núcleo, y lo único que se hacía era acelerar y acelerar y acelerar el reloj, bueno, esos días se acabaron con AMD porque nosotros somos los creadores de la tecnología multicore. Nosotros somos los primeros que presentamos una tecnología de varios núcleos dentro del ámbito de la computación. Por lo tanto, tenemos bien, bien, bien clarito para qué sirve el tener más de un núcleo. Que, ojo, tal vez ustedes lo sepan, que yo estoy seguro que sí, la tecnología multicore no necesariamente hace que tu computadora sea más rápida. En realidad hace que sea más eficiente, no más rápida. ¿Por qué? Porque los diferentes procesos se van a poder distribuir entre los núcleos. Pero, ¿cómo funciona eso? Imagínense un banco donde están ustedes en una unifila, hay un aparatito, ¿no?, que te dice, pasa a la caja 1, pase a la caja 2, ¿sí? Bien, la fila, esa es precisamente la forma en que trabajan los procesadores en la actualidad. Con una fila donde están todos los programas, las cajas son los núcleos del procesador y el aparatito que te dice, pase a la caja 1, pase a la caja 2, es el sistema operativo. Entonces, de alguna forma es muy importante que el sistema operativo de la máquina sea nuevo. No le pongan Windows XP o una versión milenaria de Linux. La regla de oro es a hardware nuevo, software nuevo, para que entonces pueda aprovecharse de la mejor forma posible todo el hardware, ¿no? Ustedes que son expertos en modding, que están manejando el hardware a todos los detalles. Yo quisiera establecer un detalle que me parece muy importante con todos ustedes. Muchos destacan la importancia del procesador. Mucho más de lo que debería ser. O sea, el procesador como punto del rendimiento central de la computadora, en realidad apenas ocupa poco menos del 30% del rendimiento de la computadora. O sea, si tú te concentras en que el procesador es el centro del universo, estás cayendo en una trampa de marketing. Eso no es cierto. La CPU es menos del 30% del rendimiento de la computadora. Lo verdaderamente importante de la computadora es toda la computadora. Y ustedes que hacen modding lo saben muy bien, porque no solamente es de que funcione rápido, sino de que se vea apantalladora, ¿no? De que te dé otro tipo de sensación la máquina. De que no sea simplemente, bueno, aquí se conectan los cables, el clásico cubito o cuadrito, lo que sea, sino que dé otro tipo de impacto, de sensación, de impulso. Imagínense el platillo más delicioso que han comido en su vida. Yo les pido, por favor, que se traigan a la mente el platillo que más les guste, la comida más rica que han ustedes tenido. Tráiganla a su mente y empiécenla hasta a saborear. Yo sé que algunos empezarán ahí, uy, no, es que esto, ¿no? Bueno, ya que traes esa comida aquí a tu mente y ya la tienes aquí, ahora vamos a ponerle el doble de sal. ¿Cómo sabe? Horrible, ¿no? O vamos a quitarle toda la sal. O vamos a quemarla. O vamos a no calentarla en caso de que sea caliente. O vamos a quitarle verduras, o vamos a quitarle carne, o vamos a ponerle el doble de carne. Bueno, o sea, hagamos que ese platillo tan rico que a ti te encanta, hagamos que se convierta en un Frankenstein, agregándole cosas sin ton ni son. Con eso te darás cuenta que la comida debe llevar un delicado equilibrio de ingredientes para que tu comida sea al dente, deliciosa, que la disfrutes y todo. Bueno, vean ustedes que son expertos en modding y en hardware, vean ustedes a la computadora como un platillo, como un platillo delicioso, donde cada ingrediente debe estar perfectamente bien equilibrado. Donde cada una de las partes de la computadora debe tener exactamente lo que debe tener. Si tú vas a hacer una computadora para alto rendimiento, todos los componentes deben ser de alto rendimiento. O sea, imagínate, yo tengo un auto compacto, pero así un auto de dos plazas, ¿no? Así ultra compacto y pequeñito, ¿no? De motor de tres cilindros, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es tener un auto deportivo. Le quito el motor de tres cilindros al carro y le pongo uno de ocho cilindros, ¿no? Y con eso ya tengo un supercarro. ¿Cierto o no? ¿Sí? Pues la verdad es que no. Le pones el motor y el carrito, ¿no? Ni siquiera aguanta el peso del motor. Porque es la suma de los componentes. Ustedes que manejan el modding lo saben. Es la suma de los componentes lo que les hace sentir. Ese, pues esa experiencia de estar haciendo un modding. De estar manejando el hardware y toda la cosa, ¿no? Entonces, ese equilibrio que ustedes están manejando de manera extraordinaria y que con tanto orgullo lo están mostrando a toda la gente, ese es el equilibrio que se requiere en toda la computadora. La CPU es una parte de ese equilibrio. Si tú le pones un procesador de 16 núcleos y le pones 512 de RAM, pues la verdad es que chirrín, ¿no? Si le pones procesador sote, memoriota, pero un video miserable, ¿no? La máquina va a tener un rendimiento miserable. O le pones tu super memoriota, tu super procesador, pero un disco duro IDE, ¿no? Del año de la canica, pues la verdad es que el rendimiento también va a ser miserable. O sea, necesitas equilibrar los componentes para que tengas un rendimiento equilibradamente bueno. Y eso lo sabemos perfectamente en AMD. Sabemos que el procesador como único elemento es cada vez menos importante en la computadora. Muy al margen de otros elementos, como el rendimiento por Watt, como tal, precio-rendimiento, cuánto te está dando, cuánto está ejecutando de rendimiento. Porque ustedes también tienen un detalle que cuidan en sus modings, la fuente de energía, ¿no? A veces es una fuente enorme que no la puedes meter en lo que tú quieres hacer y necesitas fuentes menos grandes, pero sin castigar el rendimiento de la máquina. ¿Cómo equilibras ese consumo de energía con todo lo que estás haciendo, no? Y pues bueno, entre otras cosas, como el poder utilizar más de un sistema operativo al mismo tiempo, nosotros somos innovadores en todo este tipo de tecnología. Somos la empresa que más ha innovado en todo este ámbito. Además, somos los creadores de la original tecnología que es la arquitectura Direct Connect. ¿Qué es esta arquitectura Direct Connect? Es el integrar en la unidad de procesamiento, tal y como lo vieron aquí en esta gráfica que estaba aquí, integrar en la unidad de procesamiento el controlador de memoria y el bus bidireccional para que la comunicación con todo el sistema sea directa. Yo quiero compartir con ustedes que también nuestro competidor presentó hace un par de años más o menos una tecnología revolucionaria. Bueno, esta tecnología revolucionaria presenta como gran innovación controlador de memoria integrado y bus bidireccional. Algo que nosotros presentamos en el 2003. Entonces eso de alguna forma les pone en perspectiva dónde está realmente la innovación en el diseño, dónde está la innovación en tecnología, en rendimiento como un todo, como un elemento completo. Y seguramente ya han estado ustedes viendo estos logotipos de visión en diferentes lados, allá en nuestro stand, de aquel lado donde está el área de juegos. ¿Por qué visión? ¿Por qué ya no ponemos los logotipos de ATLON, de FENOM, todo eso? Antes estaban todos esos logotipos, ustedes tenían una idea más o menos clara, pero ustedes son personas que realmente tienen un conocimiento muy grande de computación. Sin embargo, las personas allá afuera, la mayor parte, más del 90% de las personas, no tienen la menor idea de qué significa FENOM, ATLON, TURION, OPTERON y todo ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, ¿de qué nos dimos cuenta? Primero, de cómo se están utilizando las computadoras en la actualidad. Donde hay una convergencia tecnológica que ustedes mismos están viviendo, la computadora no es más un elemento solamente para jugar o solamente para trabajar. La computadora ya es un commodity incluso que sirve para que las personas pues no se editen sus fotos para tener las comunidades virtuales, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Y que puedan integrarse en todo este tipo de elementos donde la mayor parte del tiempo que tú usas una computadora, en realidad la utilizas muy poco en cuanto a la potencia que tiene. La utilizas realmente de una forma limitada. Pero cuando necesitas toda la potencia, pues requieres que todo el rendimiento te dé en la máquina. De hecho, esto es parte de lo que ustedes hacen. Las personas se están yendo más por el uso que por la velocidad y los datos. Si tú incluso ve aquí el diseño por encima de las características y el rendimiento. ¿A qué se refiere esto? Ustedes lo están viviendo como mothers. Las personas, incluso si un modding que tú haces está espectacular, te compran la máquina solamente por cómo se ve, no les importa lo que trae adentro. ¿Por qué? Porque el impacto visual de eso es impresionante. Y ustedes que manejan este tipo de esquemas no me dejarán mentir. Muchas veces ustedes hacen, el modding es simplemente hacer una impactante pintura con aerosol o algo así por el estilo en un gabinete dos, tres. Y ese modding es suficiente para que esa computadora se venda súper bien. y la gente no te pregunta qué trae adentro. Simple y llanamente me gusta, te la compro y me la llevo. Entonces, ese tipo de impacto visual es lo que se está llevando la gente más el diseño, más el impacto, pero una vez que ese impactante diseño ya está allí, cuando prenden la máquina hasta ahí llega el impacto porque también quieren que la máquina funcione bien, ¿no? De la mejor forma. Y es que las personas pues tienden a entender nada más hasta 150 palabras por minuto. Pero en cuanto a imágenes puede ser de 400 a 2 mil veces más. Entonces, cuando tú quieres y bueno, las damitas son expertas en ello, ¿no? Cuando quieren conquistar a alguien se superarreglan y toda la cosa, ¿no? Y el impacto visual es impresionante, ¿no? Nosotros, pues bueno, no tenemos mucho que arreglarnos, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, decidí venirme sin peinar. Este, ¿de qué se ríen? ¿Ya se llevan? Este, y pues bueno, entre otras cosas no hay mucho que nos podamos arreglar, ¿no? Sin embargo, el impacto visual siempre es impactante y puede llevarte a mejores resultados, ¿no? Y por añadidura, pues bueno, las personas cada vez van pidiendo tener mejores experiencias en todos esos rubros, ¿no? Que ustedes ven allí. Sí, quiero tener una computadora que parezca que es una pecera, que se han visto moddings interesantes donde parece que la computadora está dentro de la pecera y cosas así por el estilo. Hay otros que son, creo que por ahí vi un casco este, de un jugador que algunos otros que meten la computadora en una llanta, cosas así por el estilo. Bien, bien padre los moddings que se hacen, ¿no? Y pues bueno, ¿qué puede hacer que este modding pueda ser mucho más fácil para ti? En muchas ocasiones, el modding es mucho más sencillo cuando tienes componentes más pequeños para manejar, porque así puedes hacer algunos diseños mucho más impactantes, pero uno de los detalles de utilizar tecnología pequeña es que normalmente se pierde una cantidad enorme de rendimiento, ¿no? Este, y muchas ocasiones poner, aunque el modding esté muy padre, ya le gustó a la persona, te la compró, se la lleva, pero luego regresa y te dice, pues es que no la puedes hacer más rápida porque necesito hacer algunas otras cosas, ¿no? Y el procesador es suficiente para eso. analicemos, analicemos el procesador, la CPU como tal, analicemos un procesador como este, que es un Phenom de seis núcleos, que a 3.3 GHz te da una velocidad de 79 GFLOPs, ¿79 GFLOPs? ¿Qué es eso? Bueno, los GFLOPs son la velocidad real de la computadora, no son los GERCIOS, son los FLOPs, principalmente porque la mayor parte del tiempo la computadora está en proceso de render, ¿qué es un render? Bueno, un render es convertir un bonche de datos hacia algo que tenga sentido para ti. O sea, si tú le haces, si tú abres un JPG como en el Notepad de Windows, por ejemplo, vas a ver como Matrix, un chorro de números y toda la cosa y no le vas a entender nada. Pero si abres el JPG en un renderizador, vas a ver la imagen y eso sí tiene sentido para ti. Todos los programas que convierten los datos de un archivo hacia algo que tenga sentido para ti es un renderizador. Los MP3, ustedes han oído música en MP3 desde que nacieron. ¿Sí? Bien, si abren un MP3 así para editar en el Notepad, van a ver que son también puros números y puras cosas ininteligibles, ¿no? Pero cuando lo pasas a través de un renderizador que puede ser el Windows Media Player o el, no sé, no sé, hay un montón, el Real Player, varios de esos, bueno, a través de ese renderizador ya lo conviertes a sonido y eso ya tiene sentido para ti. Entonces, hacer un render es convertir un bonche de datos en algo que tenga sentido para ti. Pero para eso se requiere de mucha, mucha galleta matemática y esos son precisamente los flops. ¿Qué significa flops? Operaciones matemáticas con punto decimal por segundo. Flops, floating operations per second. ¿Sí? Si le ponemos gigaflops son miles de millones de operaciones matemáticas de punto decimal por segundo. Y eso es una potencia muy grande. Es una potencia que te permite hacer este tipo de cosas dentro de la computadora. Pero ojo, ¿eh? Cuando ustedes, eso lo pueden poner con un fenómeno de seis núcleos. Pero si ustedes quieren hacer un modding así chiquito, normalmente la fuente de energía pues no será lo suficientemente buena para aguantar un procesador que puede consumir 150 watts y hay procesadores que consumen mucho más que eso, 150 watts y cosas así por el estilo, ¿no? Donde si te das cuenta con una sencilla división, te puedes dar cuenta que esto entre esto te da más o menos como 0.7 gigaflops por watt, ¿sí? O sea, menos de un gigaflop por cada watt que estás consumiendo. Eso es muy poco, ¿no? De hecho, vamos a ver aquí una pequeña, una pequeña prueba. Es una prueba muy, muy, muy sencilla que quiero poner a su disposición. Vamos a poner esta prueba así y vamos a poner esto así. Bien, ¿qué es lo que tenemos allí? Allí tenemos una, un programita que se llama Embody Graphics, Embody Gravity, que lo que hace, casi no se ve, pero lo que hace es calcular con respecto a la gravedad cómo se mueven las estrellas de esas galaxias y cómo podría comportarse el choque de las galaxias con respecto a la gravedad que hay alrededor, ¿no? Y aquí estamos viendo qué velocidad tiene, casi 8 gigaflops ese proceso, ¿no? 8 gigaflops. Pero vamos a ver cómo es que está trabajando mi computadora para llevar a cabo ese cálculo, ¿sí? Vamos a abrir un pequeño programita que es un programa que hace un análisis del sistema, es un programa hecho por AMD, se tarda un poco en cargar, pero les muestra cómo es que está funcionando el sistema. Aquí lo tienen. Y aquí podemos ver los detalles, ¿no? Cómo está funcionando el sistema. Podemos ver que mi computadora es una computadora de cuatro núcleos, ¿sí? Tiene cuatro núcleos que me están dando 7.5 gigaflops. 7.5 gigaflops. Pero, pues, como dirían en los anuncios de estos de internet, ¿no? Este, oye, ¿cómo puedo hacer que eso sea más rápido? Yo quisiera que fuera el doble de rápido, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que ese cálculo, en vez de ser de 8 gigaflops, sea de 16 gigaflops para que eso sea el doble de rápido? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Alguna idea? ¿Perdón? Subir la frecuencia. Subir la frecuencia de reloj. Efectivamente, mi frecuencia de reloj está en 1500 megahercios. Este, por lo tanto, lo puedo poner de 3 gigahercios, ¿no? Y entonces, ya tendría el doble de velocidad de cálculo, ¿no? ¿Alguna otra opción? Tener más hilos, o sea, duplicar los núcleos, ¿no? Así es, poner 8 núcleos a la misma frecuencia de reloj. Cualquiera de esos dos casos pueden ser bastante interesantes. No necesariamente tener 2 hilos por núcleo, porque esto es cálculo de alto rendimiento. Y tener 2 hilos por núcleo sería equivalente a estar en el banco, pasar a la caja y que junto de ti pasar a una persona, ¿no? Y tú tienes varios movimientos. Entonces, el cajero ve un movimiento tuyo, un movimiento del otro. Un movimiento tuyo, un movimiento del otro, ¿no? ¿Cómo ven ese funcionamiento? Que cada cajero esté haciendo, atendiendo a dos personas al mismo tiempo. ¿Cómo lo ven? Pues está como ineficiente, ¿no? Bien, eso es hiper, no sé qué, qué es lo que ofrece nuestro competidor y que no es más que marketing, ¿no? De alguna forma. En este otro caso, el núcleo directo es lo que puede hacer el mejor trabajo. Por lo tanto, si quiero tener más hilos, necesito duplicar los núcleos, es decir, tener 8 núcleos de procesamiento. El gran problema de acelerar el reloj y de poner el doble de núcleos es que voy a consumir más energía. ¿Sí? Y eso me va a llevar nuevamente al problema que yo tenía porque en esta laptop, por ejemplo, el consumo, el consumo de energía debe ser suficiente en toda la laptop para que la fuente de energía le pueda suministrar la energía a todo. O sea, no le puedo poner en esta laptop un procesador de 125 watts porque la fuente de energía es de 65 watts. entonces necesito ponerle un procesador que consuma muy poca energía eléctrica y aquí curiosamente no venía preparado pero tengo un medidor de energía que les muestra cuántos watts está consumiendo la computadora. Tal vez no lo ven hasta allá pero dice que está por ahí de 33, 34 watts. No sé si lo alcanzan a ver. 33 o 34 watts. ¿Sí? Toda la máquina. Aquí el que quiera lo puede ver. ¿Sí? Bien. Si yo duplico la frecuencia de reloj con esto. Sí, sí, ahí se puede ver. Si yo duplico la frecuencia de reloj con esto o duplico la cantidad de núcleos voy a tener un mayor consumo de energía. ¿Qué pasaría si en lugar de utilizar el procesador mejor utilizo cómputo paralelo? ¿Quieren ver el resultado? Vamos a ver qué pasa si uso cómputo paralelo. Dense cuenta que ya la CPU dejó de chambear y ahora vean hasta dónde se fue el cómputo paralelo. 84 gigaflops. Velo, eh. No te lo estoy contando, lo estás viendo. ¿Y ya vieron que el procesador ya dejó de estar chambeando? ¿Ya vieron cuál es el procesador paralelo? Lo que se conoce comúnmente como tarjeta de video. La tarjeta de video me está permitiendo tener 80 gigaflops, 84 gigaflops y el consumo de energía bajó a 27 watts. Veanlo ustedes. El que lo quiera ver, adelante. 27 watts después de estar consumiendo casi 10 watts más por una cantidad mínima de procesamiento. ¿Sí? Entonces, esto les pone en perspectiva quienquiera lo puede ver cuando así lo desee. Y no sé si notaron cómo se movieron las galaxias ahora. Fíjense. Fíjense cómo se ve el cálculo. Es impresionante. Y tú te podrías preguntar, bueno, eso se ve muy chido mi hermano, pero ¿quién utiliza ese tipo de procesamiento? Porque se ve muy padre en tu pantalla, pero ¿quién lo utiliza? Sorpréndete. Lo utiliza Windows 7 de forma nativa. Con solo instalar Windows 7 y tener una tarjeta gráfica, tú ya vas a tener el trabajo combinado de la CPU y de la GPU. Si a ti te sorprende que un procesador tenga seis núcleos, un procesador paralelo puede tener de 40 a 1,600 núcleos. 40 a 1,600 núcleos que te dan prácticamente hasta 3 teraflops de potencia. ¿Quieres saber cuánto es esa potencia? Bueno, la supercomputadora de la UNAM, CAMBALAM, tiene una potencia en la actualidad de 3.7 teraflops en un espacio así enorme. Bien, tú puedes tener esa misma potencia en tu PC con tu FENOM y una tarjeta de video AMD Radeon 6990. Con esa combinación, tú tienes la misma o más potencia que CAMBALAM en la UNAM. Entonces, date cuenta de por qué estoy insistiendo que cuando tú equilibras el hardware, tienes mucho mejor rendimiento que cuando tú te concentras en un elemento tan pequeño como el procesador y ya. Y aquí tienen ustedes la diferencia. Vean ustedes en la parte verde, la CPU les da .70 y cacho gigaflops por watt. Mientras que una tarjeta de video les da 14 gigaflops por watt. ¿Sí? Esa es una enorme cantidad de potencia. ¿Dónde prefieres que se lleven a cabo tus procesos? Pues en el procesador que procesa más rápido. ¿No? Porque ojo, los dos terminan en PU. Son unidad de procesamiento. La tarjeta gráfica por lo tanto ha dejado de ser un elemento solo para jugar. Porque antes solo cuando ponías el juego lo aprovechabas. ¿No? Pero ahora no. Con Windows 7, con Office 2010, con el Internet Explorer 9, con el Firefox 4 y 5, con el Opera, el Opera en su nueva versión 11, tú estás aprovechando automáticamente sin hacer absolutamente nada. Aprovechas el que tienes dos procesadores al mismo tiempo. ¿Sí? Y esa es la plataforma. O sea, ¿qué significa visión? Visión, lo que significa es que te asegura que tienes procesamiento serial y paralelo al mismo tiempo. Eso significa visión. Cada vez que veas esta etiqueta, te darás cuenta que en esa computadora tienes procesamiento serial, que es la CPU, y el paralelo que es la GPGPU. Y para entenderlo bien, ¿qué es procesamiento paralelo? Pues bueno, tú podrías pedir que un constructor te construya tu casa y el constructor se va a tardar dos años, tal vez tres años, ¿no? Pero, ¿qué pasa si quieres que esa computadora o esa casa se construya mucho más rápido? Pues bueno, lo que haces es contratar a más constructores, y tienes tu casa en dos o tres meses, ¿no? Entonces dices, no, pues ya que todo se paralelice, ¿no? Bueno, es que no todo se puede paralelizar. Por ejemplo, una mujer se embaraza y da luz en nueve meses, ¿no? Pero no por embarazar a nueve mujeres vas a tener un hijo en un mes. Lo que sí vas a tener es un chorro de cansancio y dieciocho bocas que alimentar en nueve meses, pero, pues bueno, hay cosas que se hacen seriales, hay cosas que se hacen en paralelo. Por ejemplo, ¿qué es serial? Abrir Word. ¿Qué es paralelo? El documento de Word. ¿Qué es serial? Abrir tu juego. ¿Qué es paralelo? El transcurso del juego. ¿Qué es serial? Abrir el Windows Media Player. ¿Qué es paralelo? Ver el video del Media Player. O sea, ¿te das cuenta de que todo es cómputo serial paralelo? Pero si no tienes procesadores paralelos en tu computadora vas a tener serios problemas y le vas a echar la culpa a Windows. ¿Sí? Le vas a estar echando la culpa de y no es que Windows, no sé, cuando en realidad el problema es que te estás concentrando en un único elemento y no estás haciendo ese guiso, esa sopa deliciosa. ¿Sí? Sábete que para cada núcleo necesitas al menos dos gigas de RAM para cada núcleo serial. Si tienes una computadora con cuatro núcleos ponle ocho gigas de RAM. ¿Qué te lo impide? Si tienes y de hecho ese no es el problema mayor la memoria RAM porque aquí hay un detalle que yo quiero explicar el manejo de la computadora como un todo. Antes en el 2001 y para atrás la computadora se manejaba de esta forma donde la CPU era el centro de toda la atención hasta en Windows XP o sea movías una ventana y el procesador se iba al tope porque las ventanas se dibujaban en la CPU. Hazme el favor. ¿No? ¿Por qué se manejaba así? Pues porque no había procesamiento paralelo en aquel tiempo. Ahora la cosa ha cambiado un poco y te permite tener en el procesador central y en el procesador paralelo tener una combinación de rendimiento que te permite tener mucho más rendimiento combinado ¿sí? Potencia de super cómputo en tu mesa o incluso debajo de tu brazo. Pero yo quiero ser muy muy sincero con ustedes hablar a calzón quitado. Resulta que esto se ve muy bien aparentemente tener un procesador central y una GPGPU. GPGPU no es por agregarle letras ¿no? GPGPU significa unidad de procesamiento gráfico de propósito general ¿sí? Entonces dense cuenta de que ya la GPGPU es otra onda es totalmente distinto. Pero imagínate que esta es tu casa y esta es tu escuela ¿sí? Bien. En tu casa te mueves a tus anchas ¿no? Vas vienes vas a la cocina sacas las cosas del refrigerador igual y si te interesa vas a ver un partido de fútbol de la selección ¿no? No sé o de Cruz Azul ¿no? Este no hay otro más que Cruz Azul ¿no? este ahí lo ves y todo bueno te mueves a tus anchas en tu casa ¿no? Es más de un extremo al otro de tu casa yo dudo que te tardes más allá de un minuto en recorrerla ¿sí? Bien. En tu escuela en tu escuela igual te mueves a tus anchas entras a los salones sales vas a la explanada no sé tal vez de un extremo al otro de la escuela no te tardes más de entre dos y tres minutos en recorrerla ¿sí? Así derecho sin detenerte a saludar a tus cuates ¿no? O sea de un extremo al otro el problema es ¿cuánto te tardas en ir de tu casa a la escuela? Si te tardas quince minutos ya es mucho ¿sí? y viceversa eso realmente es todo un asunto yo creo el principal problema que tiene la computadora es precisamente eso no que el procesador sea rápido o que la tarjeta de video sea rápida el problema son los buses ¿sí? la intercomunicación que hay entre los chips ese es un verdadero problema lo pueden ustedes ver aquí en la ciudad de México aquí en Santa Fe se han aumentado enormemente los núcleos edificios con un montón de oficinas y cada oficina es un núcleo ¿sí? pero las calles ¿cómo se ponen? para llegar es horrible incluso hay algunos que tuvieron la maravillosa idea de poner allá un centro como de camping ¿no? para para no tener que irte nada más que te quedas durmiendo aquí y ¿sabes qué? con eso eliminas cualquier problema de bus porque ya estás aquí entonces nada más que sales te haces así y ya te vas y ya te vas a tu modding ¿no? listo bien desde mi punto de vista lo mejor técnicamente sería que se pusiera el procesador paralelo y el procesador serial juntos para quitar cualquier tipo de problema de buses ¿no? tal y como está aquí en el camping ustedes llegan y nada más van y se duermen salen se echan un regaderazo si acaso si no nada más le hacen así y ya ¿no? ya están entonces esto es la forma más eficiente quitar cualquier detalle de buses insisto aquí sería lo mismo poner el procesador paralelo dentro del procesador serial pero para que eso llegue todavía falta ya está acá y AMD es la única empresa del mundo que te ofrece la potencia de procesamiento serial y paralelo en un solo chip no es CPU no es GPGPU es APU nada que ver con un vendedor de los Simpsons esto significa unidad de procesamiento acelerada es el único procesador que integra procesamiento serial y paralelo en una sola unidad sin buses intermedios de manera que el rendimiento que tienes puede ser extraordinariamente alto ¿sabes cuántos núcleos pueden alojarse dentro de una APU? pueden alojarse al menos 81 núcleos y hasta ahorita hemos alojado como es en esta laptop 404 núcleos donde son 400 núcleos de procesamiento paralelo y 4 núcleos de procesamiento serial con un consumo de energía inferior a los 35 watts ¿sí? con lo cual el tamaño de la tecnología se puede reducir para que tú puedas poner un montón de potencia que lo puedes ver aquí o sea esto esta máquina nada más tiene la APU y sin embargo vamos a a poner aquí un una pequeña demo no sé si tenemos sonido para la compu perfecto este esto que que van a ver pues es el juego directamente de aliens contra predator y vean ustedes la resolución con la cual está apareciendo y hasta el sonido escuchenlo es sonido de alta definición en una APU de 404 núcleos y vean la animación tal vez con menos luz aquí enfrente se vería mejor pero pero vean que ni siquiera se va trabando este es direct x11 de hecho el juego y uno de los detalles que yo les quiero decir de direct x11 es que una parte la tiene orientada en el este en los detalles de los juegos pero el mayor punto de direct x11 es la paralelización si que se utiliza en las aplicaciones y que se utiliza en todo eso es complejo de hacer el render pues son un montón de criaturas esta en tiempo real no es video eso se está renderizando en tiempo real todo esto que vieron incluso para ustedes que les gusta pues no sé las animaciones tridimensionales a lo mejor les llama la atención manejar el blender si lo que van lo que van a ver ahora va a ser el blender en tiempo real haciendo un cálculo de animaciones esto no es un video es el blender trabajando en tiempo real haciendo lo que están viendo si todo esto se está calculando en tiempo real y eso en una laptop si este rendimiento lo tienes en una laptop imagínate en una pc esto de alguna forma establece la gran diferencia entre presentarte grafiquitas y realmente ver el rendimiento que puedes tener cuando eliminas el problema de los buses a esto se le llama cómputo directo porque normalmente los buses son el principal problema que tiene una computadora y aquí sigo teniendo un problema grave el problema grave es el disco duro estoy usando un disco duro estándar si yo le pusiera una unidad de estado sólido todo esto cargaría todavía más rápido ¿si? mi gran problema es el disco duro que es un disco duro de 5400 revoluciones entonces vean ustedes como se está llevando a cabo todo esto con todo éxito y no hay mayor detalle de rendimiento ni nada todo lo estás manejando y el consumo de energía es ultra bajo entonces eso es básicamente la nueva tecnología que está representada por AMD Vision que es la APU la APU es el nuevo procesador acelerado la unidad de procesamiento acelerada que integra cómputo serial y paralelo no existe ninguna empresa en el mundo que les ofrezca esto o sea no es lo mismo integrar un procesador serial con uno paralelo para hacerles la máxima experiencia de cómputo direct x11 direct x11 con el shader model 5 a tener un procesador con video integrado donde a este tipo de tecnología le tienes que poner una tarjeta de video para que puedas tener esa combinación de cómputo serial y paralelo o sea no quiere decir que con mi competencia no puedes hacer lo mismo que yo hago con mi tecnología lo puedes hacer si le agregas una tarjeta de video el detalle es cuánto te cuesta y que no solamente tienes que pagar la tarjeta de video sino que tienes que pagar el costo del marketing y varias otras cosas entonces en vez de yo me podría quedar aquí a explicar algunos detalles puntuales técnicos de esta tecnología pero prefiero que lo veamos así tenemos básicamente dos plataformas cuyo nombre interno es Sabin y Brazos donde van a encontrar diferente tipo de APU un detalle que yo quiero subrayar es que se mueren los nombres de Phenom de Atlon de Turion todos esos nombres se mueren Sempron se muere lo que ahora hacemos es una letra y un número que identifica el rendimiento del procesador entonces ya tienen el que yo tengo allí instalado es el 3500 A8 3500 que no es el tope de línea todavía hay otros para arriba esta es la base que tiene cuatro núcleos X86 y 400 núcleos Radeon que son los núcleos paralelos igual aquí el A6 son cuatro núcleos seriales 320 paralelos el A4 son dos núcleos seriales 240 paralelos el E2 que es el más chaparro que tenemos para esta plataforma serían dos núcleos seriales 160 paralelos y tenemos en la plataforma Brazos que es lo más cercano a lo que antes ofrecíamos como Athlon son dos núcleos seriales y 80 paralelos que son DirectX11 nativos y para que se den una idea de su rendimiento de hecho estamos viendo aquí cuáles son las nuevas etiquetas que identifican a esta tecnología como tal ya no es Vision, Vision Premium y Vision Ultimate sino Vision con el tipo de APU que tiene instalado internamente ahora para que vean ustedes el rendimiento de esta tecnología no se preocupen por la cuestión técnica quienes son super técnicos tienen un sitio web que se llama developer.amd.com donde están todas las bibliotecas para aprovechar toda la tecnología de AMD estos son cinco detalles importantes aplicaciones aceleradas impresionantes juegos DirectX11 impactante experiencia HD de alta definición además Blu-ray en tercera dimensión y juegos en tercera dimensión estereoscópicos con el estándar Stereo 3D ¿sí? Bien y el hardware no es bueno si no tiene el software adecuado nótese que con solamente utilizar Windows Internet Explorer el Firefox el Opera el Office los lentes estándar y varias aplicaciones ya tienen soportada de forma automática esta tecnología ustedes no lo tienen que hacer nada más simplemente tener el AMD y la plataforma Fusion y entonces con la memoria adecuada los programas adecuados y van a ver como todo vuela en cuanto a la comparación tecnológica nuestro competidor no nos alcanza creo que pasará algún tiempo antes de que nuestro competidor llegue a tener algo parecido y pues lo pueden encontrar en una enorme gama de opciones en el mercado ¿no? incluso tarjetas madre con el socket FM1 de los diferentes fabricantes que hay aquí lo pueden encontrar esto no es una comparativa de rendimiento esto es una comparativa de precio ¿sí? ¿qué te puedes comprar con AMD y qué te compras del otro lado ¿no? mientras que con AMD tú te puedes comprar una APU A8 la más potente la más galletuda con una inversión de 700 dólares más o menos estos son precios de Estados Unidos con mi competidor te compras apenas un procesador de estos ¿no? al cual además le tienes que agregar video entonces eso es lo que te puedes comprar pero ¿cuál es el rendimiento? pues el rendimiento salta a la vista el más chaparra la más chaparra de mis APUs le pega a uno de los más potentes de mi competidor de hecho el E2 queda más o menos ahí a la misma medida pero uno de los detalles que yo quiero subrayar de esto es que no me crean nada desde que les dije buenos días hasta ahorita que les estoy diciendo no me crean nada ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? pues porque yo trabajo en AMD y ninguna empresa se va a poner aquí enfrente de ustedes para decirles pues mira soy chiquito no soy chaparrito pero compra mis productos tengo hijos que alimentar por favor nadie les va a decir eso todos se van a poner aquí a decirles yo soy el líder yo innovación yo nadie vive sin mí tú menos bien nadie todos les vamos a decir que aquí todos somos los mejores la mejor prueba es que ustedes que son los expertos lo prueben y esa será la mejor forma de que se den cuenta si esto es choro marquetero o si es la verdad la potencia que ustedes esperaban yo estoy seguro que tienen allá y del otro lado una serie de máquinas que ustedes pueden empezar a probar porque sabemos que el dinero no sobra lo pueden empezar a probar y darse cuenta del rendimiento que está esta máquina no está modificada no tiene modding simplemente le instalamos el Windows 7 los drivers y ya está y se le pusieron las demos para que se viera cómo funciona la máquina así como tal de hecho es una prueba de ingeniería ni siquiera es la máquina salida al mercado como tal entonces esto es la la diferencia que hace la diferencia nosotros no somos un procesador somos una plataforma completa de procesamiento serial y paralelo para que ustedes tengan el mejor rendimiento ¿sí? eh bien no sé si hay alguna pregunta alguna duda sí ya tenemos una pregunta pero no sé si se vaya a escuchar ya ahí va el micrófono ahí va el micrófono mira ahí va corriendo 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 mira mira y ya llegó hola está muy impresionante todo esto que nos enseñaste gracias muchas gracias te quería preguntar por ejemplo en el Core i7 que está ahí abajo estabas usando la tarjeta gráfica integrada integrada no tiene nada que ver con los APVos yo ya lo entendí perfectamente pero qué pasa si a ese Core i7 le integras un Radeon no sé 6500 o sea que imagino que son menos núcleos de los otros 400 que nos mostraste no 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 las tarjetas de video independientes tienen incluso hasta más núcleos entonces el rendimiento puede equipararse o ser superior ciertamente que insisto que no es que no lo pueda hacer el detalle es cuánto te cuesta si no porque pues el precio del Core i7 más una tarjeta Radeon así es y otra cosa ahí hablas de de 3D Mark este la pura laptop así te corre algún demo que nos puedan enseñar de 3D Mark o no no tengo 3D Mark instalado aquí este pero tengo algunas otras cosas tengo no sé si conoces déjame ver estos estos del Heaven del Sanctuary tengo aquí el de Tropics esta es una demo tridimensional que hace uso de DirectX 11 seguramente ustedes lo conocen son los las pruebas de rendimiento que tiene Unigene y que le exigen mucho al sistema ahorita lo que están viendo es una prueba de según una isla tropical con DirectX 11 todo eso se está haciendo en tiempo real y también mide como se coordina el sonido con lo que se está viendo entonces perdón allá hay demos o donde dijiste no creo pero hay juegos hay juegos o sea ya con estos procesadores sí ok gracias de este lado y del otro lado tú encuentras una demo que estás metido en un auto de carrera real y estás viendo la tecnología Infinity de AMD con tres monitores allá creo que hay otras dos preguntas allá atrás y puedes darte cuenta de juego y la tarjeta de video que se puso en aquella no es grande es chaparrita hasta eso es una 6500 chaparrita y sin embargo tiene los tres monitores y viendo ahí este el video sí buenas tardes mi pregunta es si tengo una laptop con un procesador AMD premium ¿puedo evolucionarlo al APU? no porque el socket es diferente es totalmente diferente o sea antes si podías si tienes Atron Phenom puedes seguir creciendo en este en ese ámbito pero el APU es socket totalmente diferente y chipset totalmente diferente entonces tiene que evolucionar la tecnología así es sí sin embargo cabe hacer notar que la tecnología de AMD duró un montón de tiempo antes de hacer una evolución lo cual pone en perspectiva la concentración que ponemos en que ustedes tengan una tecnología longeva ¿sí? ¿había otra pregunta por ahí? ok bueno mi pregunta es básicamente el problema de las laptops muy comunes es que se calientan en este caso este procesador ¿qué ventaja nos ofrece sobre el calentamiento? vamos a hacer una prueba de fuego aquí mismo ay este firmó un acuerdo para quemaduras ¿no? bueno sobre tus huesos mi hermano mira con todo cuidado por favor siéntale el aire que sale y con todas las cosas que he estado haciendo ¿tiene calor? no está está muy muy fresco así es esa es la respuesta en realidad AMD ha bajado al mínimo el consumo de energía sí acá hay otra pregunta creo que ya se me terminó el tiempo será la última pregunta gracias buenas tardes oye para desktop estamos escuchando cosas nuevas sobre pull dozer y nuevos procesadores AMD estamos hablando de APUs también de máximo rendimiento en ese caso ¿podemos esperar la desaparición de tarjetas de video como tal y centralizar todo en el APU? no de hecho la tarjeta de video complementa la APU tú puedes poner una APU y utilizar una tarjeta de video para tener dual graphics y sumar el rendimiento de las dos no sucede eso con mi competencia si tú le pones una tarjeta de video a mi competidor se desactiva el video integrado pero con nosotros no se suma y aunado a esa pregunta entonces ¿los buses hacia memoria incrementan se mantienen igual? no se incrementan la memoria ahora puedes usar memoria DDR3 de 1866 MHz de forma nativa muy bien y en cuanto a overclocking podemos esperar también subir los relojes controladores de voltaje vienen desbloqueados ¿qué podemos saber? la APU no viene desbloqueada lo que si viene desbloqueado es nuestra línea de procesadores FX la línea FX que son los bulldozer estarán llegando al mercado más o menos a finales de este trimestre y ahí debido a la exigencia de los overclockers los overclockers no quieren todo tan integrado quieren las cosas más separadas para poderlas controlar mejor en nuestro nuevo socket AM3 que AM3 Plus que es totalmente compatible con todo lo anterior de AM3 puedes poner la CPU perdón la CPU FX que puede tener de 4 hasta 8 núcleos y eso si viene totalmente desbloqueado para que tú te atasques con todo lo que quieras gracias de que es un placer bien pues a nombre del Campus Party a nombre de AMD muchas gracias que tengan un gran día ok si había una pregunta también por acá de Skype David muchas gracias por la conferencia nos dice en el Twitter ¿por qué si ya se tenía pensado sacar el AM3 Plus ¿por qué entonces se anuncia hasta ahora el APU? no de hecho el APU se anunció desde el año pasado y se presentó en el CES a principios de este año el APU se anunció en enero precisamente en enero de este año ya como un producto terminado una enorme cantidad de máquinas en la actualidad están teniendo APU y el AM3 Plus se está orientando exclusivamente para los usuarios exigentes los entusiastas los jugadores que quieren sacarle todo el rendimiento a una CPU y a una GPU separada y sin embargo esa esa infraestructura también sirve para quienes tienen procesadores ATLON o SEMPRON o lo que sea para ponerlo ahí en todo eso y una última pregunta dice que si soportará el Hybrid Graphics si no es Hybrid Graphics es Dual Graphics más bien donde se le pone una tarjeta de video que está dentro de los rangos que se establece ahí para sumar tanto el video integrado en la APU como el video que tú le pongas y duplicar la eficiencia gráfica lo pueden ver en el Dual Graphics allá en el stand de AMD que tienen los carros de carreras perfecto muchas gracias gracias a todos ustedes nuevamente muchas gracias ¿qué máquina me recomienda es con A8? los peros Gracias.